Saludos amigos y bienvenidos una vez más. El episodio de esta semana de WWE Raw ha concluido y contó con un gran regreso de Rhea Ripley antes de WWE Survival Series a finales de mes. ¿Qué funcionó y qué no funcionó? En este video veremos los aciertos y errores del programa de esta semana. Brom Breaker vs. Shemus. El tipo no puede tener un mal combate en Raw y el combate con Breaker demostró por qué el estilo contundente funciona para episodios de televisión más cortos y puede capturar a la audiencia rápidamente. Breaker jugó bien al estilo de Shemus y fue capaz de trabajar bien el estilo fuerte. El punto del combate fue Shemus contrarrestando la lanza de Breaker con un rodillazo en la cara. Shemus lo entregó bien y Breaker lo vendió de manera experta. Si la participación de Ludwig Kaiser fue extraña y fuera de lugar pero no afectó la calidad general del combate. Las paletas de Rhea Ripley son una cosa en WWE Raw y una razón para ver el programa cada semana. Ripley parecía una asesina con la máscara que protegía su rostro y le dio un buen castigo a Liv Morgan en el ring. Ella es una verdadera babyface principal en el programa y la presentación de esta semana y la conexión con la audiencia es la razón. Bronson Rhee Una gran noche en la oficina para Bronson Rhee. Rhee no solo venció a Seth Rollins sino que también tuvo más tiempo en torno a la historia más importante de la WWE The Block Line. Rhee lució como un monstruo esta semana y actuó como si perteneciera al lugar. Vencer a Seth Rollins es una pluma en cualquier gorra de estrella pero también le da profundidad al combate de The Block Line War Games en Survivor Series. Ataque entre bastidores de Hunter Eso es todo en serio. Clase de barbaridad. Una patada en el estómago y Hunter el poderoso campeón del mundo cae libremente por Dios. Entiendo que el segmento fue diseñado para promover la narrativa de Gunter perdiendo la confianza desde su derrota en Ground Jewel ante Cody Rhodes. Entiendo que se supone que Damian Priest tiene una mayor confianza en la historia. Entiendo todo eso pero tiene que hacerlo mejor que esto. Si eres de la WWE, Gunter es un talento preciado en el roster y un verdadero heel en WWE Raw. Cada semana es importante. Si vas a mostrar debilidad tiene que hacerlo de una manera más creativa y protectora que aún mantenga su aura de dominio. Porque aquí lo que pareció fue un simple debilucho. Juegos de guerra femenino. No hay nada de malo en tener un combate femenino de juegos de guerra en Survivor Series. WWE debería tener uno cada año al igual que los hombres. El problema aquí es que parece que WWE se olvidó de eso hasta hace un par de semanas. Esta semana en Raw prepararon la lucha y Rhea Ripley regresó. Pero se sintió muy forzado. Estas mujeres realmente no se odian entre sí y el público puede sentirlo con bastante claridad. Bob Dallas y los enfermos de Wyatt Six. Si esa viñeta de Bob Dallas te sonó familiar es porque la hemos escuchado antes. Hemos sacado mucho de lo mismo de The Wyatt Six y con ese tipo de actuación deja de resonar rápidamente. La producción de Wyatt Six y el esfuerzo detrás de su presentación siempre obtendrán un pop al del público de la WWE. Pero a la gente le importa. No lo hacen. Y estas promociones serveantes no ayudan a ese fin. Y bien amigos. Hemos llegado al final de este video. Para ti. ¿Cuáles fueron los aciertos y errores de este programa? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.